Música 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 Esta mañana en el Salón de Plenos del Ayuntamiento recibí a la Corporación Municipal a alumnos y profesoras de un instituto de la ciudad francesa de Montpellier que se encuentra en Yecla realizando un intercambio con alumnos del Instituto Azorín. Una oportunidad para conocer nuevos lugares, rincones y culturas que fomentan un mayor aprendizaje en la educación de los jóvenes de nuestra ciudad. Sara Ortuño, portavoz del Partido Popular, daba la bienvenida y aseguraba que en Yecla iban a poder conocer de primera mano lo mejor de España y en concreto de la ciudad. Bienvenidos a todos. En primer lugar quiero disculpar a la alcaldesa que no ha podido estar esta mañana con nosotros, pero que estaría encantada de recibiros y en su nombre os recibo yo. Que soy Sara, soy la concejal de Educación y aquí tengo a algunos compañeros de la Corporación Municipal también que os reciben esta mañana y os dan la bienvenida para que podáis disfrutar estos días de vuestra estancia en Yecla y nada, trasladaros pues como decía la bienvenida y que transmitiros también que podáis disfrutar de esta actividad, de esta experiencia vital que se os da con esta oportunidad de intercambio en el que vais a poder disfrutar pues de la gastronomía de Yecla, vais a poder conocer los puntos de interés turístico que tenemos, también de los que tenemos cercanos y que vais a poder también pues disfrutar de las familias que os acogen y de la gente de nuestra ciudad. Y nada, pues yo solamente pues transmitiros esto, ¿no? Que aprovechéis esta experiencia al máximo, que es una experiencia que seguro que vais a recordar toda vuestra vida y que también agradecer al instituto, especialmente a los profesores que se implican y que destinan parte de su tiempo para que estas actividades pues puedan ser una realidad y podáis disfrutarlo tanto los alumnos de Yecla como los alumnos que venís de Montpellier. Así que nada, bienvenidos y gracias por venir a nuestra casa, al ayuntamiento de Yecla. Yo me llamo Pablo, soy profesor de español en Francia, he venido con el instituto Jean-Bermont de Montpellier y estamos muy contentos y muy agradecidos a Yecla y al instituto que nos acoge por el recibimiento y por permitirnos vivir esta experiencia con los alumnos, que espero que para ellos también sea una experiencia que les enriquezca y en la que puedan también aprender diferentes cosas, ¿no? Que la verdad que hay muchas cosas diferentes entre cómo funciona un colegio en Francia y cómo funciona en España y creo que les va a venir muy bien estar aquí. Así que muchas gracias por el recibimiento. Gracias.